¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda del YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores vinotecas de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las vinotecas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la vinoteca número 5, la Sommelier LS52A. Una marca de alta gama que nos ofrece el precio más alto de la lista de hoy, llega a superar los 400 euros o dólares americanos. Tiene una capacidad de 52 botellas de vino, creando la temperatura correcta en todas las zonas, la cual podemos variar desde los 5 hasta los 20 grados para mantenerlos en el punto de degustación. Se controla fácilmente con su termostato electrónico a través del touchpad integrado en el cristal. Su sistema antivibración protege el vino de cualquier golpe y el vidrio de la puerta cuida las botellas de los rayos UV. El nivel de humedad también puede gestionarse entre los 50 y los 80 grados centígrados. Esta bodega ha sido equipada con una iluminación LED blanca, 4 estantes de Haya, con un consumo eléctrico de clase A. Entre más de 20 compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Y continuamos con la número 4, la Vinoteca Inventor Vino. Empezamos a bajar el precio considerablemente hasta llegar a estar por debajo de los 170 euros o dólares americanos, ofreciendo una capacidad de 66 litros o 24 botellas, para necesidades de menor exigencia. Su compresor produce un sonido bastante bajo que no llega a superar los 42 decibelios, por lo que no tendrás que preocuparte por el ruido. La puerta de cristal también ha sido equipada con protección contra rayos UV y radiación solar. Incluye en la parte superior una pantalla de visualización digital, junto con un panel táctil, para elegir las diferentes configuraciones de temperatura que pueden cambiarse desde los 5 hasta los 18 grados, dependiendo de lo que busques. A diferencia de otros modelos, la temperatura más baja de este se encuentra en la parte inferior y la más alta en la parte superior. Entre más de 220 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio. Happy que no se me olvide, suscríbete, vamos. La número 3 de la lista de hoy es la Vinoteca Taurus PT WC-12. Un modelo más pequeño que llega a poder usarse hasta con 18 botellas, se nos ofrece por un precio que no llega a sobrepasar los 130 euros o dólares americanos. Este tiene un diseño termoeléctrico sin compresor que será ideal para proteger la calidad y el sabor de los vinos a largo plazo. Al tener un sistema antivibración, esta marca permite que el vino envejezca y se asiente correctamente, sin alterar sus sedimientos naturales. En su interior ha sido aislada para mantener una humedad constante que hace que el corcho no se seque, evitando que el vino entre en contacto con el aire. Su temperatura es regulable en 8 y 18 grados centígrados y entre más de 150 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon. Una muy buena calificación con esta cantidad de reseñas. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con una de estas marcas. Y seguimos con la número 2, la Vinoteca Klarstein Velevin. Con una capacidad de hasta 16 botellas, esta reconocida marca en el mundo de los electrodomésticos se nos ofrece por un precio cercano a los 300 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Incluye 6 bandejas metálicas divisorias y 2 zonas de refrigeración programables por separado. Este es el extra más llamativo ya que podremos guardar vinos de diferentes tipos en una sola vinera sin temor a dañarlos. Su funcionamiento es silencioso, su clase de eficiencia energética es B e incluye una luz LED interior. Entre sus dos zonas puede generar temperaturas entre 8 y 18 grados centígrados que pueden ser programadas con su control táctil que se encuentra en la parte frontal. Según más de 220 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon. Epic que no se me olvide de nuevo, suscríbete vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona Vinoteca Secotec Grand Sommelier 800. Con una capacidad de 25 litros y 8 botellas, esta es la vinoteca de menor tamaño de la lista de hoy, pero que también llega a tener el mejor precio que ni siquiera supera los 100 euros o dólares americanos. Su cristal incorpora doble aislamiento con acabado de espejo e incluye 3 estantes de acero inoxidable. Por otro lado, ha sido equipada con una luz LED de bajo consumo y su clase energética es eficiencia A+. Gracias a su tecnología Motionless, evita vibraciones en el vino y su función autodefrost evita que la vinoteca se llene de escarcha y afecte los vinos almacenados. Su puerta se abre en 180 grados para evitar todo tipo de contacto al meter y sacar botellas y según más de 180 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio, una excelente calificación en Amazon por lo que la hemos elegido como la mejor vinoteca para la lista de hoy. Y bueno, recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que les puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Si te ha servido de algo, dale like y suscríbete, vamos. Recuerda también que si tienes alguna experiencia con estas marcas o no estás de acuerdo con la reseña, siempre puedes comentar y danos tu opinión sin problema, papá. Un saludo a mi gente.